Y del testimonio de Martino a lo que fue una nueva presentación, sexta defensa de Juan Carlos Rebeco. Cotón ganó en el segundo round. Fue en Villa de la Niata, en General Pacheco, ante el panameño Vides de 23 años, que estaba rankeado en el décimo segundo lugar. Rebeco salió con todo, fundamentalmente a castigar a su rival en el primer asalto cayó el panameño. Y en el segundo lo liquidó Rebeco, 33-1-0, 18 por knockout para el ex campeón Mini Mosca, que consiguió su sexta defensa efectiva. Con una gran tarea demoledor fue lo de Rebeco.